3, 1, 2, 3 1, 2, 3 Venga, arriba yo sí Venga, arriba yo sí ¡Vamos! ¡Quieto, quieto! Es el andro esta ya se va a caer conmigo ¿Está montada? Sí Lo saca de... Lo saca de esa Lo saca de esa Se va a ir liberando el... ¡Ah! Ahí está 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bio, bio! ¡Oh gordo! ¡Oh gordo! ¡Gordo! ¡Gordo! Camine. 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 Camine.